Mi primera moneda antigua, 1870. Lástima que la rayé allí un poquito con la cosa, al sacarla. Justo en el paso donde yo siempre quise sondear, pensé que había, podía haber algo acá, efectivamente. No me desilusionó. Acá es el camino donde los carros pasaban y cargaban y descargaban en esos años. Mi primera moneda realmente de esta, de la época del molino. Las otras eran todas modernas en comparación, 1940s y 60s, 70s. Pero esta es la primera moneda de 1870. O 1860, no sé exactamente bien. Fantástico. Quizás no sea la última que encuentre hoy. Ah! ¡Buen dedos! Gracias.